Amigos, bienvenidos a una vez más aquí a K-Show en esta tarde que está nubladona, vamos a echar un buen de lengua por acá porque hoy en este programa les tenemos muchísima información, así que quédate con nosotros, estamos iniciando este programa así que es momento de que empieces a compartir, empieces a mandarnos tus saluditos y que estés pendiente de la transmisión porque señores lo prometido es deuda y como se dijo desde que inició la semana, tenemos regalitos, los tengo aquí miren nada más en la parte de abajo tengo una bonita playera bordada a mano y una taza, así que voy a lanzar la dinámica un poquito más adelante para que usted esté pendiente y se las pueda llevar directamente a su casa, ya saben que aquí en K-Show nos gusta consentir a quienes nos van siguiendo y ya saben que se lo pueden llevar de una manera muy 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 fácil bueno, vamos a comenzar hablando de lo que va a haber hoy en el programa nada más para que usted se quede con nosotros porque hoy de verdad que el chisme está a todo lo que da, voy a empezar con algo que ha explotado en redes sociales directamente en estas ocasiones, vamos a hablar de Juan José Origel o mejor conocido como Pepillo Origel que ya saben es como mi dios del chisme bueno, entonces esta vez él está en el ojo del huracán porque precisamente dicen que se fue a vacunar bueno, recibió la primer dosis de la vacuna de el COVID-19, perdón, en contra del COVID-19 pero en Estados Unidos, entonces la gente está como que explotando, diciendo dimes y diretes cuando él está demostrando pruebas de que no infringió ninguna ley así que de esto vamos a estar hablando más adelante de verdad señores, aquí les traemos el chisme fresquecito y bien bueno de las dos partes para que usted en casa diga pues yo me quedo con lo que dice Pepillo y yo me quedo con lo que dice la gente que eso no es justo porque él es mexicano, pero pues vamos a estar hablando acerca de eso también se va a llevar a cabo un concurso que se llama Miss Well Share y para los que ustedes no saben qué es esto porque han de decir, han de hacer muchos concursos como yo siempre digo, no le entiendo ya que es Miss Univ... Miss Univ... no, es Miss Mexicana Universal Miss no sé qué, Miss... bueno hay un buen, hay un buen de concursos pero en esta ocasión Miss Well Share se trata de un concurso que busca enfatizar o resaltar la belleza de chicas que tienen alguna discapacidad y Oaxaca ya tiene a su representante, así es, estamos hablando de Rebeca Montaño si usted quiere saber todos los detalles acerca de nuestra representante oaxaqueña de qué parte es, cómo es, si usted no la conoce bueno pues más adelante les vamos a estar mostrando fotos para que usted la conozca y sobre todo la apoye porque ya Oaxaca tiene nueva representante oigan y la próxima semana, en los próximos días señores se va a estar llevando a cabo una recaudación que ya por nombre el croquetón, como ustedes ya conocen a nuestra amiga Fabiola Alcalá siempre se ha caracterizado por esta gran labor de ayudar a los perritos en situación de calle cuenta con un albergue para pues que personas puedan adoptar a estos perros brindándoles alimento, hogar, ahora sí en cuestiones de salud también porque hay perritos que están en la calle y están en muy mal estado ahora sí de salud, entonces Fabi siempre se ha encargado o se ha caracterizado por esta noble labor ahora sí es una labor totalmente altruista sin fines de lucro, ella solamente desde que yo la conozco tiene muchísimos años que la he tratado su casa prácticamente de verdad vive más perros que humanos y eso la caracteriza a ella entonces va a lanzar una nueva propuesta para toda la ciudadanía tuxtepecana, así que esté muy pendiente porque usted también puede poner ese granito de arena para todos aquellos perritos, gatitos que viven en la calle que no tienen dueño pero que sin embargo pasan hambre, pasan frío ahorita en las temporadas de lluvia son los que más sufren entonces usted puede ser ahora sí partidario de evitar estas cosas les vamos a dar el chisme completito de donde puede usted pasar a donar las croquetas ya sea medio kilo, un kilo con lo que usted guste aportar de verdad va a ser de muchísima ayuda también les traemos una cápsula por allá de Lego yo no soy muy fanática de jugar esas cosillas ni nunca lo fui allá en mis tiempos de niña pero bueno, cumplen y están de aniversario entonces aquí les vamos a traer todos los detalles de cómo fue que comenzó todo este, bueno ahora sí toda esta empresa de Lego que se ha caracterizado por echar a volar la imaginación de los niños y no tan niños porque hay que reconocer que también hay adultos que se dedican a jugar y a formar estas cosas así que de verdad esto va a estar muy interesante oiga chicos pero vamos a seguir con este programa y vamos a seguir echando la lengua pero yo quiero primero, vamos a poner las cosas en claro y les quiero mostrar la frase que hay en la tarde para empezar y estar mirando con muchísima actitud ya para cerrar esta semanita dicen el dolor es temporal puede durar un minuto, una hora o un día cuando el dolor se va otra cosa toma su lugar pero si te das por vencido el dolor durará para siempre fíjense que precisamente ayer me hice una pregunta porque hay algo que me está doliendo mucho entonces yo dije ¿cuándo me va a dejar de doler? y entonces yo digo y bueno un amigo, un buen amigo me dio una recomendación muy importante y me dijo Carly ocúpate de cosas mantén tu mente ocupada entonces es lo que trato de hacer estar aquí platicando con ustedes investigar cosas en internet leerme un buen libro así que señores esa es la frase del día el dolor es totalmente temporal lo que ahorita te duele en muchos años ya a lo mejor no te vas a acordar o ya lo vas a recordar pero ya sin dolor y nada más pónganse a pensar en que hay cosas que hace años le dolían por ejemplo puede ser un ex y que ahorita lo ven y ya es como de que ay a eso le lloraba entonces señores mentalícense que todo es temporal y nosotros decidimos cuando queremos terminar de estar en eso tan tóxico más bien yo le llamo como que toxicidad porque cuando estamos tristes hasta canciones de tristeza ponemos para echarle como más limoncito a la herida es que nosotros somos súper súper tóxicos el ser humano es muy tóxico por naturaleza en ese sentido ey ey señores no se me duerma despierte que recuerden que ya estamos a viernes y es viernes y el cuerpo lo sabe totalmente estoy 100% segura de que ya algunos de ustedes ya tienen su plan de fin de semana desde hoy no saben que van a comenzar a hacer si van a irse de fiesta van a hacer una pequeña reunión pero como siempre yo les hago el recordatorio a los que me están viendo señores de que comiencen a cuidarse comiencen a cuidar a prevenirse de contraer esta enfermedad que es el COVID-19 que ahorita está atacando pues a toda la ciudadanía recuerden que es una enfermedad que no respeta una clase social o como muchos han dicho a lo mejor la gente de clase alta se va a librar de tener COVID-19 no señores como usted bien lo sabe en pasados días ya se declaró que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tiene COVID-19 entonces ahí hagamos un poquito de conciencia de que a lo mejor nosotros aguantemos pasar esta enfermedad porque estamos jóvenes en teoría pero en nuestra casa quizá tenemos adultos mayores como son o pueden ser nuestros papás nuestros abuelitos entonces hay que hacer conciencia y hay que pensar un poquito más en ellos antes de hacer cualquier burrada o tontera dijeran por ahí así que les mando un abrazo y de verdad si piensan hacer alguna festividad si piensan salir piensen antes en lo que pueden contraer o más bien en lo que pueden evitar señores recuerden que hay más tiempo que vida y como dijera el meme de internet creo que yo ya cuando salga de antro voy a salir en bastón porque ya las cosas se van a calmar y ya las aguas van a estar bien bien tranquilas pero mientras hay que cuidarse oigan no todo es malas malas noticias no todo es color negro color turbulento claro que no hay cosas muy buenas y principalmente para el estado de Oaxaca precisamente como les comentaba hace un rato Oaxaca ya tiene representante para Miss Wells Sheriff para los que se preguntan qué es ese concurso o de qué se trata o cuál es su finalidad bueno pues déjenme les comento los pongo un poquito en contexto de esta situación es un concurso que más bien busca empoderar a la mujer como cualquier otro concurso de belleza pero ese tiene una particularidad en especial que lo hace único y cuál es que es un concurso de belleza que empodera a mujeres con alguna discapacidad así que Oaxaca ya tiene representante y se trata de Rebeca Montaño la coronaron hace hace unos días esta joven es de Puerto Escondido y fue coronada como Miss Wells Sheriff Oaxaca 2020 en una ceremonia llevada a cabo en un céntrico hotel de la verde antequera del estado de Oaxaca señores donde estuvo acompañada de sus padrinos José Manuel Vera Salinas y Mariel López Martínez patrocinadores del evento y Cornelio Núñez Ordaz representante de las personas con discapacidad del estado pero si usted se preguntará porque ahora si Rebeca se encuentra en una silla de ruedas vamos a ponerlos les digo en contexto de lo que ocurre aquí ella perdió la movilidad de sus piernas a los 14 años sin embargo como lo ha venido resaltando eso no la ha detenido para seguir adelante y conseguir sus sueños siempre de la mano de su madre ahora dijo tomar con responsabilidad el nombramiento y hacer que las mujeres con discapacidad pasen de ser visibles invisibles perdón a visibles hay que hacer mucha hincapié en esto que pues la verdad esto podría decirse que es algo nuevo y estos concursos por lo regular o más bien buscan la inclusión de estas personas que cuentan con alguna discapacidad porque años atrás en los concursos de belleza siempre se buscaba la perfección en las mujeres pero sin embargo con el pasar de los años se ha ido haciendo conciencia acerca de todas las situaciones y el hecho de estar en una silla de ruedas de tener alguna discapacidad señores no la hace menos bella esta mujer está preciosa también detalló que el certamen tiene como meta visibilizar a las personas con discapacidad como les vengo diciendo así que usted como ve señores hay que acompañar a esta a esta guapísima Rebeca Montaño y sobre todo también el hecho de decir que los los oaxaqueños perdón somos unidos y yo sé que con el apoyo de todo el estado y de otras personas también que gusten apoyarla Rebeca va a salir adelante al cien por ciento y como no si es una muchacha de verdad que está guapísima tiene todo para ganar y de inteligencia ni siquiera lo dudo así que ahí están las imágenes y si usted no sabía de qué se trataba ese concurso es momento de que empiece a echarle un ojito a lo mejor y tiene alguna cantidad que puede postular para el próximo año quien quita y ahí ganemos la corona en general ahí está señores estas sí son buenas noticias que me hacen saber y sentir que esta sociedad no está tan mal que la verdad si buscamos la inclusión en las personas oigan pero seguimos con las buenas noticias les digo que hoy es viernes como de platicar de cosas bien bonitas de cosas que nos llenan el alma de corazón y todo todo ese amor que tenemos para dar ay dios mío se me subió el volumen de aquí porque recuerden les recuerdo que todavía está vigente el concurso va a estar todo el programa hasta finalizar así que si usted se viene conectando y no escuchó de la dinámica se la voy a repetir el día de hoy venimos regalando una preciosa playera con una guitarra aquí bordada a mano miren nada más les voy a venir enseñando lo que le vengo manejando en esta tarde de nuestros amigos de Arte Sura aquí en Tuxepé Oaxaca si ustedes no saben en dónde están ubicados ellos se encuentran en la calle Carranza entre Arteaga y Juárez hoy les traen de regalo esta playera para dama con una guitarra bordada a mano y no solo eso sino que también les dejaron una taza con bordado de calapaderías que dice Tuxepet estas dos cositas están de regalo para hoy y cómo se las se las puede ganar usted nada más nos tiene que comentar aquí en el programa yo me quiero ganar el premio y de verdad señores con eso ya están participando al finalizar el programa tenemos una pequeña hurra en donde están todos sus nombres todos sus nombres y se va a definir al ganador esta vez quiero que haya una mano santa para que no digan ay nada más está de Carly a lo mejor Carly nos echa la sal no señores si yo si fuera por mí todos iban a ganar aquí tenemos ya comentarios dice Irma Salcedo Duarte saludos a la conductora Carly y a toda la producción doña Irma le mando un beso espero esté muy bien gracias por seguir la transmisión Damar Méndez muy guapa la Carly ay muchísimas gracias gracias a todos los que nos están viendo oigan la verdad yo estoy aquí pegada al teléfono estoy viendo de verdad que usted esté compartiendo tienen otra vez la oportunidad de llevarse una playera bordada y una taza de nuestros amigos de Arte Sura les vuelvo a repetir la dinámica y se las voy a estar repitiendo porque la verdad es una oportunidad única para que usted se pueda llevar estos regalitos a su casa una playera bordada a mano en forma de guitarra y una taza con bordados de jalapa de día estos dos regalos se los puede ganar una sola personita así que solamente tienes que comentarme aquí en el programa yo me quiero ganar el premio ya saben que al final del programa va a ver una mano santa que va a sacar al ganador o a la ganadora de estos premios ya nos dijo Liliana Cano yo me quiero ganar el premio Selena Yanet Sánchez Salcedo yo me quiero ganar el premio y Jimena yo me quiero ganar el premio ya van tres personitas tres futuras ganadoras o posibles ganadoras vamos a ver quién es la que gana en esta tarde voy a estar muy pendiente ya nuestra querida Neira ya está pendiente y con el lapicero anotando de verdad a todos los que van comentando en este momento oigan pero pasando a otro tema aquí bueno muy importante y voy a decir no menos importante vamos a hablar de que en esta ocasión les voy a hacer una pequeña remembranza de nuestra amiga Fabiola Alcalá por si usted no la conocía Fabiola Alcalá es una chica nacida aquí en Tuxepet Oaxaca que desde muy pequeña siempre ha tenido una fascinación y amor por los animales eso realmente la caracteriza desde que yo la conozco yo ella tenía como unos no sé como unos catorce años y en la casa de Fabiola realmente yo me sorprendía porque había perros de raza perros que no eran de raza perros que ella rescataba porque Fabi siempre ha tenido esto como de que yo quiero salvar a los animales que están en situación de calle entonces en esta ocasión miren nada más ahí están las fotos de perritos que ha venido rescatando Gladys Fabiola como está en las redes sociales por si usted gusta contactarla y unirse a este proyecto este lunes uno y dos de febrero a partir de las cuatro de la tarde en el parque Juárez por donde está la fuente van a estar hasta las siete de la noche señores con este proyecto que se llama el croquetón que se trata de pues ayudar a perritos en situación de calle en estado de vulnerabilidad lo que usted tiene que hacer o si usted quiere apoyar a esta noble causa a esa noble labor es llevar croquetas de la marca que usted guste la cantidad que usted guste dar miren ahí está Fabi por si no la conocían tienen que dar tienen que donar para que ella pueda repartir a diversos perritos que en verdad lo necesiten para ayudar a perritos que están en situación de calle ella hace mucho hincapié señores de que no importa la marca no importa la cantidad de croquetas que usted guste donar solamente que lo haga de corazón si usted quiere llevar medio kilo un kilo o hasta bultos está bien son totalmente aceptables parte del alimento se donará al albergue de naricitas húmedas y les voy a recordar que esto es sin fines de lucro y sin ningún partido político nadie está en medio de esto esta es la segunda vez que la organiza y esperemos que salga con éxito porque de verdad hay muchos muchísimos perritos aquí en Tuxepet que la verdad no sé si usted ha visto luego anda en la calle y los perritos andan ahí hurgando en las bolsas de la basura donde pueden cortarse ahora sí la boca la lengua pueden morirse porque la verdad hay gente que no se para su basura y ellos con tal de poder comer o poder llevarse algo a la boca pues son capaces de hacer esto así que pues ya ven ahí está la invitación de nuestra amiga Gladys Fabiola les recuerdo usted puede pasar a hacer su donación de croquetas en el parque Juárez el día uno y dos de febrero a partir de las cuatro de la tarde recuerden que van a estar de cuatro a siete de la noche el primero y el dos o sea lunes y martes ya de esta semana que viene señores porque ya febrero lo tenemos a la vuelta de la esquina ahí están ahí están las pruebas de todo lo que ha hecho Gladys durante estos años así que de verdad no se quede sin sin participar en esta en esta labor sobre todo es algo muy bonito poder ayudar a esos animalitos que se convierten en nuestros mejores amigos y que nos brindan ese amor tan incondicional que los seres humanos de verdad siempre nos terminan traicionando y como dicen por ahí el perro es el amigo más fiel que podemos tener el amigo más fiel de el hombre así que de verdad no se quede sin participar algún perrito se lo va a agradecer algún día porque está sufriendo y de verdad yo quiero que usted me comente que usted me cuente alguna anécdota que haya tenido por ahí porque yo he visto varias en nuestra amiga Gladys entonces ahorita al menos que yo me vine para acá para la oficina de media en la calle hay una parvada de perritos de verdad juntas andan como en tipo clan pero súper descuidados se le ven los huesitos o sea de verdad señores otra cosa que yo les quiero decir les quiero recomendar ya saben yo dándoles mis recomendaciones bien bonitas es que esterilicen a sus mascotas si usted va a tener una mascota nada más para que esté pariendo perritos a cada rato y luego de ay si me deshago de ellos y los dejo ahí botados en una cajita de zapatos como muy comúnmente se hace aquí en Tuxepet la verdad no sé si hay gente que no tiene corazón esterilice mejor a sus perritos si usted piensa que es caro presta atención hay campañas de esterilización donde es a un bajo costo un costo mínimo para apoyar ahora sí también al veterinario que lo vaya a hacer de verdad señores tenga conciencia con sus mascotas con sus animales yo siempre lo he dicho bueno para qué vas a tener mascotas si no lo vas a cuidar pero a toda esta gente que pues no tuvo conciencia con sus animalitos y ahí andan rondando en la calle se les pide este apoyo señores recuerden el croquetón es la segunda vez que se hace y con Gladys Fabiola este proyecto va a ser un rotundo éxito yo voy a seguir viendo aquí a ver los comentarios dice Carmel y Cabrera Pío yo me quiero ganar el premio señores ya va otro ya Neira ya me dijo que ya lo anotó Jorge Sánchez Montán yo me quiero ganar el premio ya tenemos a un caballero por acá Irma Salcedo Duarte yo me quiero ganar el premio y Damar Méndez yo me quiero ganar el premio señores ya todos se van anotando directamente en la hornita pero recuerden no se vayan de la transmisión porque yo soy muy chismosa y les voy a guardar rencor si usted se va y no se queda echar el chisme conmigo de verdad yo les traigo algo muy interesante y sobre todo algo de lo que yo si quiero explotar y sacar todo mi fuá todo mi veneno ahí que vamos a hablar más adelante de Juan José Origel y Gracias por ver el video. 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 nuevo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! barrera, recuerden que nos dejó regalitos y también se va a llevar esta tacita con bordados de Jalapa de Díaz que dice Tuxtepec para que usted tome su cafecito bien a gusto bien bonito, ven acá así que bueno, no sé qué está esperando realmente señores esto está buenísimo y es una manera muy fácil en la cual usted se puede ganar este premio por otro lado yo les quiero contar que Lego, así es cumple sesenta y tres años, recuerden que este es un invento de los más influyentes que ha habido y vamos a hacer una remembranza de que se creó el veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta y ocho entonces sí señores, este es un invento como de ladrillitos que ya tiene muchísimos años y que ha estado en constante evolución pero así es, el día de ayer veintiocho cumplió sesenta y tres años, pero vamos a conocer un poquito más a fondo de todo este invento que revolucionó a los juegos Hace sesenta y tres años la compañía Lego patentaba un sistema de enganche con tubos bajo ladrillos de plástico que permitió crear su célebre juego de ensamble el veintiocho de enero de mil novecientos cincuenta y ocho la empresa danesa de juguetes lego desarrolló su famoso juego de bloques tal como lo conocemos hoy en día lego group fue fundada en el año mil novecientos cincuenta y dos por el carpintero ole kirk christensen quien puso en marcha un negocio de muebles de madera que finalmente fracasó el 10 de agosto de mil novecientos cincuenta y dos la tienda de ole kirk comenzó a fabricar juguetes de madera como alcancías juguetes de arrastre automóviles camiones y casas en sus inicios lego producía piezas de alta calidad como aviones y barcos de madera a pesar de la lograr una buena posición en la industria sus juguetes no se vendían bien en 1934 ole kirk organizó un concurso entre su personal para nombrar la empresa ofreciendo como premio una botella de vino casero christensen estaba considerando dos nombres legio con la implicación de una legión de juguetes y lego una contracción hecha a sí mismo de la frase danesa let go que significa jugar bien más tarde el grupo lego descubrió que el lego podría interpretarse libremente como yo armé o yo ensamblo en latín ole kirk seleccionó lego y la compañía comenzó a usarlo en todos sus productos el punto de ruptura llegó en el año 1949 cuando se incorporó el plástico como material para la fabricación de sus juguetes entonces lego lanzó al mercado unos pequeños bloques de plástico que podían encastrarse para construir distintos diseños los productos de plástico inicialmente no fueron bien recibidos por los clientes que preferían los juguetes de madera o metal muchos de los envíos de lego fueron devueltos debido a las malas ventas sin embargo estos ladrillos aún presentaban problemas técnicos los modos en los que se unían y los diseños resultantes eran muy limitados en 1958 gotfred el hijo de ole kirk mejoró el diseño incorporando tubos huecos en la cara inferior de los bloques y lego se convirtió en el exitoso juego que hoy conocemos pues como la ven señores ahí está la información que ustedes están esperando precisamente si es fanático de estos pequeños ladrillos que se encargan de formar y transformar crear figuras realmente fue un invento que revolucionó las cosas y facilitó a lo mejor la imaginación de muchísimas personas oigan la verdad pues tengo tengo un guapo aquí en cámaras que me está haciendo como que ojitos me está haciendo caritas por allá así es nuestro querido pedrito patatucci y luego lo confundo con pedrito sola porque tienen un parecido físico así como que muy eminente parecen gemelitos los dos y aparte son igual de chismosos que no se hagan y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué creen? Ya casi estamos por irnos, pero bueno, yo les preparé durante una ardua semana de lectura, de trabajo, de buscar en internet unos datos, algunos son perturbadores, otros son de conocimiento, pero son datos que tenemos en la vida diaria a lo mejor y no les prestamos atención. Así que échale mucho ojo y cabeza a estos datos que no sabías hace cinco minutos. Gracias por ver el video. ¿Sabías qué? Si una persona de Noruega pierde su empleo o no puede encontrar alguno, el Estado le paga un salario hasta que lo encuentre, con una duración máxima de 49 semanas. ¿Sabías qué? La tecnología Bluetooth fue nombrada así en honor a Harald Blantan, un vikingo del siglo X, y su apellido se traduce a Bluetooth. Fue rey de Dinamarca y de Noruega y fue capaz de unir pacíficamente a la gente de diferentes tierras. El logo de Bluetooth es la combinación de los apellidos Blantan en runas antiguas, Hagal y Berkana, HD. ¿Sabías qué? Estadísticamente en el mundo, las citas en línea, las mujeres siempre les asusta poder conocer a un asesino serial, mientras que a los hombres les asusta conocer a una persona con sobrepeso. ¿A verdad a ti estos datos no los conocías? Yo soy Carly Miranda y los dejo con más de K-Show. Oigan, ¿por qué son así, chavos? ¿Por qué son así? Las gorditas también somos buena onda, les vamos a dar amor, cuando haga frío los vamos a calentar, no sean así, de verdad. Métanse a una plataforma y no van a poder encontrar una Barbie, de verdad es que los cabellos cada vez se vuelven más y más exigentes. Y yo ya estoy hablándole aquí a la gente de producción para que me venga a pasar todos los nombres de las personas ganadoras que se van a llevar esta bonita playera a mano de una guitarra. Ay, a ver si me escuchan, si me escuchan. Tengo una guitarra y una taza con bordados de Jalapa de Díaz. A ver, Mirra, pásamelo por acá, pásamelo, miren nada más, el guapo muchachón ya va a pasar a cámara, no quiere pasar. Aquí tenemos los nombres, ¿eh? Que él saca al ganador, ¿verdad? Sí, a ver, vamos, vente, vente, Mirra, vente, vente, vente. Por si ustedes no saben, nuestro querido amigo Mirra se acaba de integrar a la familia Media Visión. Hola, Mirra, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. Tú vas a sacar el papelito ganador, vas a hacer la mano santa. Ney, ¿cuántos hay? No sé. ¿Hay más de cinco? Sí, hay más de cinco. Bueno, ¿qué les parece si al quinto, vamos a agarrar al cinco porque hoy es viernes? Son dos regalos, igual y tres, y el cuarto la taza y el quinto. No, se va, anuncié que los dos se van a llevar el mismo regalo. Sí. Sí. Así que al quinto, vamos a sacar un papelito por día. A ver, yo saco el primero y de ahí Mirra el segundo. A ver, dice aquí, la primera descartada es Celina Yanet. Estás descartada, amiga. Vamos a poner el papelito por acá. A ver, saca el tuyo. A ver, ¿quién te tocó? Jorge Sánchez Montan. Jorge Sánchez, amigo, quedas descartado. Lleva la segunda persona, vamos con la tercera. Suemi Ruiz, queda descartada. Es la tercera descartada. A ver, vamos con el. Carime Cabrera Pión. ¿Cómo se llama? Carime o Carmele? Carmele Cabrera Pión. Está descartado, pero bueno, como dijimos, que nuestro amigo Mirra, por ser el nuevo integrante de Media Visión, va a sacar el ganador. Ahí se viene el ganador, señores. Le estoy agitando muy bien. A ver, saca el papelito. Y la ganadora es... Ileana Cano. Amigo, muchas felicidades. Eres la ganadora de esta bonita playera y de esta taza. Así que te pido que te comuniques con nosotros para que se te haga entrega de tu premio. Ileana Cano, ganaste y de verdad, muchas felicidades y muchas gracias por seguirnos. ¿En qué show, señores? Nosotros ya llegamos al final de esta transmisión. Bueno, ya me encuentro aquí con el nuevo posible de conductar. No es cierto. Mirra se encuentra detrás de cámaras y es el encargado de hacer unas tomas perfectas, señores. Bueno, yo les mando muchos besos, saludos, abrazos y muchísimo amor. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, en punto de las cinco de la tarde. Así que les comunico que yo ya me voy. ¡Suscríbete al canal!